y lo compórtate como máxima autoridad y qué pasó con rené cuéntame qué pasó con rené el qué el también que también también está bien qué pasó está trabajando ahí con rené también está trabajando con rené no estás destruyéndolo ahí no bien recoge y empaca todo lo que plantas en él recoge y empaca todo lo de rené toda la destrucción que mandaste sobre de todo en el nombre de mi señor se cancela y se anula todas las órdenes que mandaste son canceladas y anuladas y toda la orden que satanás giró sobre esta familia y sobre de ella todas las órdenes se cancelan y anulan está claro todo está cancelado y anulado está claro y todo pacto que hicieron contra esta familia por el pacto de sangre se rompe por la sangre de cristo la sangre fue suficiente la sangre fue suficiente de mi señor jesucristo así que todo dejan libre ahí todo por su preciosa sangre la dejan libre todo dejan libre la sangre del señor fue suficiente se rompe todo pacto de sangre todo pacto de maldad fuera 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 dejan libre esta hija de dios dejan libre esta hija de dios en el nombre de jesús de su familia todos directamente y completamente dentro del abismo todos por la sangre de mi señor fue suficiente el hizo una obra completa en la cruz del calvario así que queda libre esta familia toda destrucción toda semilla de destrucción plantada todos los recogen todos los recogen todo todo ahí en nombre de jesús toda orden lanzada sobre él de ellos toda la orden de ellos se cancela y se anulan en nombre de jesús toda orden es cancelada y anulada y la orden que te dieron a ti para destruir a ellas a todos ellos se cancela y se anula